Este es una producción de Jair Vargas Sánchez Milo vs Perro Karateca ¿Qué hay? Tú me disparaste Eso Sí, yo lo hice Y lo hice para que te unieras a mi clan Pero, ¿cómo? ¿Por qué lo has hecho? Bueno, simplemente quiero que te unas a mi clan ¿Y si digo que no? Tendré que matarte Vamos adelante, sé karate Aléjate Así que, Ben, ¿qué esperas? ¿No quieres seguir peleando? ¿Qué dices? Por supuesto que quiero seguir peleando Entonces Ven, vuelve aquí ¿Qué? ¿A dónde? ¿A dónde se fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde, dónde Rios está? Ay, debo alejarme de aquí Si no, me vencerá ¿Qué ingenuo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste que eso era todo? ¿Así? ¡Oh, no! Y para terminar ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Otra no? Tan mal herido quedaste No puede ser Tengo un poco de fuerza ¿En serio? ¿Qué? 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 Eso fue un corte de mi espada Dime ¿Quieres más? Devuelve mi espada Debo recordar De que no debes meterte con Milo ¿Entendido? Te hice una pregunta Sí, yo nunca me meteré contigo Muy bien Bueno, debo irme a buscar más miembros Ah, espera ¿Qué? ¿Qué le pasa ahora? Quisiera unirme a tu clan ¿Qué? ¿Hablas en serio sobre eso? Sí, muy en serio Pues Realmente No tengo muchos miembros Así que Sí Puedes entrar Claro Así que Bueno Después de todos los golpes Y explosiones Y cortada que te hice Te llevaré lo menos que puedo hacer Claro Ay Bueno Vámonos بال lo que te he reunido Qué va a ser